Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de edición de vídeo. En esta ocasión vamos a analizar cuáles son las variables fundamentales que afectan a la configuración técnica de un equipo informático orientado a la edición digital de vídeo. En primer lugar, deberemos tener en cuenta qué elementos de hardware son los que determinan la potencia del computador, dado que el vídeo es uno de los elementos multimedia que más recursos consumen en el computador y por lo tanto vamos a necesitar de una gran potencia. Los tres elementos de hardware que más influyen en la potencia del computador son el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica o la tarjeta de vídeo. Respecto al procesador, podemos definirlo como el corazón del computador, condiciona su capacidad para bombear información. Los programas de edición de vídeo como Premiere están diseñados para utilizar los núcleos del procesador para gestionar su información. Cuando tenemos un procesador, por ejemplo, de 4 u 8 núcleos, Premiere va a procesar el doble de operaciones en el segundo que en el primero, lo cual aumenta la velocidad a la hora de editar. En este caso, nuestra elección está condicionada más por el número de núcleos que por la potencia del procesador, porque, por ejemplo, en la configuración que aparece en las especificaciones de Mac Pro, tenemos un procesador con 8 núcleos y 3 GHz que va a estar más optimizado para edición que uno de 3,5 GHz con solo 6 núcleos. Si estamos pensando en comprar un computador nuevo, debemos informarnos de estas características concretas. En caso de que queramos conocer las especificaciones del equipo con el que estamos trabajando, podemos verlo en las propiedades del sistema en Windows y, acerca de este Mac, informe del sistema en Mac. Y como ven, el computador con el que estoy haciendo el tutorial tiene un procesador de 1,6 GHz con 2 núcleos. La memoria RAM, que siguiendo con las analogías podemos decir que expresa la potencia del computador, que es un poco como los caballos de potencia de un carro, influye en la velocidad de los renderizados y las exportaciones que tengamos que hacer en nuestra línea de tiempo. Obviamente, esta capacidad siempre va pareja a la potencia del procesador, porque cada placa base acepta solo una cantidad de RAM, tanto mínima como máxima. Se nota mucho la diferencia cuando pasamos de 2 GB a 4 GB, incluso a 8 GB, pero a partir de ahí no se nota tanto. ¿Por qué es recomendable entonces instalar la mayor cantidad de RAM admitida por la placa base? Bueno, normalmente utilizamos el computador con varios programas informáticos abiertos y todo esto resta cantidad de memoria dedicada a Premiere. Tener Photoshop, Audition o Chrome abiertos y funcionando a la vez que editamos un video puede provocar inestabilidad en el proyecto o incluso que Premiere falle, por lo que es recomendable si no tenemos mucha potencia en el computador que solo mantengamos abierto Premiere y cuando estemos exportando no hagamos nada más con el equipo. Para ver qué memoria tenemos asignada de toda la que tiene el computador a las funciones de Premiere podemos ir a las preferencias de Premiere y en este caso ir a memoria. Aquí va a aparecer que nosotros tenemos 8 GB de RAM, de los cuales 6 están compartidos para Premiere y todos los programas del entorno Adobe que tengamos abiertos. Por lo tanto, si tenemos Photoshop o After Effects abierto a la vez que Premiere van a tener que compartir esos 6 GB de memoria. Eso es importante. Y además, la RAM reservada para otras aplicaciones en este caso será de 2 GB. Lo podemos variar pero siempre con unos ajustes mínimos que nos va a limitar Premiere para que el computador pueda seguir funcionando con su sistema operativo. En tercer lugar aparece la tarjeta gráfica o tarjeta de video dedicada que tenga instalada el computador. Si bien todos los computadores portan una tarjeta gráfica, ya sea externa o integrada en la placa base, no todas son suficientes para editar con Premiere. Una tarjeta gráfica dedicada, además de afectar a la potencia, nos permite configurar nuestra estación de edición, por ejemplo, con varios monitores. Muchas veces caemos en el error de pensar que necesitamos una tarjeta gráfica potentísima independientemente del resto de características técnicas. Esto suele pasar porque pensamos que debemos configurar el computador para editar video del mismo modo que para jugar con juegos de gran calidad gráfica. En edición de video la tarjeta gráfica colabora con el procesador y la RAM acelerando algunos procesos. Si vamos a Premiere y abrimos el panel de efectos de video, vemos que algunos tienen iconos diferentes y que además aquí arriba aparecen tres elementos diferentes. Bien, el efecto que tiene este icono, el primero de los que aparece con la flechita, es como una pieza de Lego con una flechita, son efectos que van a requerir de la potencia y la aceleración de la tarjeta gráfica para un correcto funcionamiento. Lo mismo ocurre con los looks que aplicamos desde el espacio de trabajo de color dentro de las herramientas de Lumetri. En este punto tengo que recordar que para gestionar la potencia del computador podemos configurar la manera en la que se va a renderizar nuestra línea de tiempo. Esto lo podemos modificar en los ajustes del proyecto y recomiendo revisar los videos al respecto de renderización y exportación. Para elegir correctamente nuestra tarjeta gráfica, de nuevo nos pasa un poco lo mismo que con el procesador. Es importante que tenga cuantos más gigabytes de RAM mejor, pero de nuevo la cantidad de núcleos será la clave. Cuanto mayor sea el número de núcleos, menor será el tiempo de renderizado y mejor será el rendimiento del equipo en reproducción. La tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica tiene mucho que ver con la aceleración de gráficos y el modelado 3D, por lo que solo va a influir en algunas operaciones concretas de edición de vídeo, como ya hemos visto. Por último, aunque no forma parte de los elementos de hardware que condicionan la potencia del computador a la hora de editar vídeo, hay un cuarto elemento importante a tener en cuenta a la hora de configurar nuestro computador para editar. Es el disco duro, el elemento que determina la capacidad para el almacenamiento de datos. En la gestión de vídeos, sobre todo en proyectos de HD o superiores, se emplea gran cantidad de memoria de almacenamiento, por lo que es necesario tenerlo en cuenta. Pero también el disco duro va a condicionar la velocidad del computador, no tanto en cuanto a las posibilidades de renderizado, sino en el funcionamiento general del sistema operativo y del software de edición. En este sentido debemos tener en cuenta dos parámetros técnicos, el tipo de transferencia que utiliza el disco duro y el tipo de disco que estamos utilizando. Respecto al tipo de transferencia que utiliza el disco duro, lo que vamos a comentar vale para discos duros externos, que nos van a ayudar a poder gestionar los proyectos en varios computadores o almacenar copias de seguridad y sobre todo no tener que llenar el disco duro interno del computador. En este sentido, aunque el flujo de datos para proyectos normales, incluso en alta definición, va a funcionar con conexiones USB 2.0, lo más recomendable es utilizar un disco USB 3.0 o con una conectividad superior, ya que aumenta mucho las velocidades de transferencia de archivo. Respecto al tipo de disco que estemos utilizando, existen actualmente configuraciones de equipos informáticos con discos del tipo HDD, SATA, SSD y los M.2 SSD, entre otros. Mi recomendación en la actualidad es que utilicemos, en la medida de nuestras posibilidades, discos SSD, sobre todo para el disco que va a contener el sistema operativo y los programas. Los M.2 SSD son todavía muy costosos, por tanto, quizá no sea muy recomendable si tenemos un presupuesto limitado. Repito que tener un disco duro u otro no acelera los procesos de exportación ni los randonizados de Premiere, pero va a hacer que el computador a nivel general funcione mejor, arranque antes y apague antes, etc. Por tanto, desde aquí aconsejamos discos SSD y para los externos una conectividad USB 3.0 o superior. En este tutorial no vamos a analizar modelos concretos y no vamos a hablar de cifras, ya que las configuraciones de los computadores evolucionan cada día y lo que hoy es lo último mañana está obsoleto. En realidad, debemos tener en cuenta, en el momento en el que decidamos afrontar la compra de un equipo de edición, cuál puede ser la mejor configuración posible en función de las necesidades de producción y, por supuesto, de nuestro presupuesto. Todos los programas informáticos de edición de vídeo tienen unos requerimientos técnicos mínimos que podemos encontrar en sus sitios web, pero, en todo caso, es el conocimiento de estos elementos técnicos el que nos puede facilitar la tarea a la hora de encontrar el mejor equipo para trabajar con cualquier software de edición de vídeo. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Un cordial saludo y feliz día.